De 12.5 a 17.5 años sería la posible sentencia que recibirá Jesús Orlando Sotelo Sornio de 27 años de edad por haber participado en la balacera ocurrida el pasado martes en la Colonia Residencial Tecnológico en contra de policías ministeriales. Así lo señaló el subprocurador en la región C, Armando Amaro Vallejo. Ya se está concluyendo la investigación realizada por este delito. En las próximas horas será consignada esta persona Jesús Orlando Sotelo Sornio por el delito de tentativa de homicidio en agravio de policías ministeriales y de policías municipales. Cabe señalar que estos años pueden variar ya que en el momento en que se vaya a otorgar la sentencia esta puede reflejar que efectivamente se trata de una persona peligrosa. Esto debido a los antecedentes penales arrojados en las investigaciones en donde se demuestra varios robos a vehículos y cazabitación. Vía Noticias, Ricardo Castro